Música Hola aquí muchachas, bienvenidas al canal Bueno, les traigo un maquillaje fácil con la paleta de Jeffree Star de Beauty Killer Y bueno, voy a estar utilizando la sombra rosada para hacer un difuminado, bueno, un smokey pero en rosado Ok, agárrense una brocha de difuminar, gordita y bastante peludita Y vayan colocando poca sombra y difuminando a la vez muy bien Música Luego se agarra una brocha un poco más pequeña y van a empezar a colocar en la parte inferior de su ojo Y ahora viene el delineado, ok, agárrense un plumón de punta fina y flexible Y luego tracen una línea, luego unenlo con la parte de abajo y listo Ya sé, parece fácil pero al comienzo es muy complicado y necesitan practicar kimachitas así que no se olviden practicar Luego de la misma paleta voy a estar utilizando la sombra negra Y voy a estar dando un poquito de profundidad en la parte inferior con una brochita pequeña Y también no se olviden delinear en la línea de agua con un lápiz negro Luego con un poquito de sombra negra y una brocha pequeña van a estar marcando toda esa parte de ahí del lagrimal Como ven, algo un poco separado como gatito Y luego van a estar utilizando un delineador blanco y van a pintar en toda esa parte que dejaron en blanco Ahora voy a estar utilizando las pestañas kimolash Solo que después la cambié por el número 07, ok Con un delineador rosado voy a empezar a hacer estas pequeñas líneas Como si fuesen unas llamitas de fuego Pero ahí le van dibujando ustedes poco a poco Luego voy a estar utilizando la sombra rosada muy pigmentada de la paleta de Jeffree Star Y voy a estar pintando toda la parte de la boca y la parte de las tipo llamitas Así que tómense su tiempo porque pues demora un poquito ya que es sombra Y tienen que pues ponerlo toda bien Así que poco a poco Después que terminen de hacer eso voy a empezar a hacer la nariz ahora Y también empiezan a hacer como una bolita y luego lo hacen como unas llamitas en la parte de encima Con la misma sombra rosada voy a empezar a pintar toda la parte de la nariz Con un delineador negro ahora lo que van a hacer es marcar por encima de su boca Y van a empezar a trazar una línea hacia los lados Y luego también en la parte de abajo separándolo un poco de su boca De los labios mejor dicho Ahora lo que voy a hacer es como unas líneas en toda la parte de ahí Como pueden ver unas líneas en la parte de encima y en la parte de abajo Luego con el mismo delineador voy a empezar a unirlo así como si fuesen unos triangulitos Como pueden ver ahí Y a pintarlo Voy a estar utilizando la sombra negra Y voy a estar pintando toda la parte de adentro de la boca Y también los triangulitos un poco Es que ya hayan terminado todo así quedaría Y luego se ponen unas lágrimas pues que sean negras Eso de ahí fue un líquido negro Y solamente se lo he hecho Bueno este es opcional si les gustan lo pueden hacer Si no lo pueden dejar el maquillaje así nomás Y también queda bonito Bueno chicos y muchitas Espero que les haya gustado este maquillaje bien fácil Así que nos vemos hasta un próximo video Muchas bendiciones Y no se olviden de dejarme su dedito arriba Nos vemos